Se le mira al morrillo que no tiene brillo La gente murmura, critican, hablan y también toditos Se la pegan de mi voz, la juegan al grillo Y uno tranquilito siguiendo la línea y el paso que yo mismo siempre he seguido Fijo mi destino, que es generar millos Flotando el humito, se siente finito Un baby de Giro me enciendo y termino de prenderlo siempre con un buen polvito Blaquito bendito, explota mi mente con eso y cerramos el combo bajando con un tabaquito Me siento loquito, me gusta este estilo El TH se apaga en modo bacano, belico me pongo y mucho cuidado El cortito tiendo yo a descargarlo y tu corillo me la viene pelando Amiri resalta bastante mi ropa, botega veneta se miren las botas Las descalzas montadas van en la troca, me gustan su grito si me dicen falta Ando en este mundo también en esta onda, disfruto la vida mafiosa y loca Así nomás Y produciendo malas costumbres de ajo Su compa, Juan Soler Y puro rancho humilde Agarro camino, le piso al carrito Jalando más y se ve, me voy bien relajado y a un lado de mi bonculito Saben lo que digo, me tomo un descanso por las playas Más perras y exóticas rumbo a Puerto Rico Quemando un purito Estilo al pachino Como Tony Chico Sábado de antrito Bien modo bandido Las niñas me besan, se acercan, se prenden, quieren que le dé ese polvo de fresa Esto si la merca Con molis se encienden las niñas Pues saben que ahora mismo ya comienza la fiesta Con un beat de menta Disfrutan las nenas El TH se apaga y el modo bacano Belico me pongo y mucho cuidado El cuartito tiendo yo a descargarlo Y tu corillo me la viene pelando A mi vida se salta bastante en mi ropa Botega veneta se mira en las botas Las descalzas por todas van en la troca Me gustan sus retos y me dicen falta Ando en este mundo, miro en esta onda Disfruto la vida mafiosa y loca Si no manda Música Música